Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a empezar con las tierlis. Ya sabéis que una vez acaba la temporada, empieza el mercado de verano y tal, las tierlis se ponen de moda, sobre todo las tierlis de plantillas de Real Madrid, de Barça. Hoy empezamos con la del Madrid, seguramente mañana tengáis la del Barça, mañana pasado ya veremos. Entonces, ya sabéis que si os gustan estos vídeos de tierlis, algo así distintos, pues apoyarlo en cuanto a likes y en cuanto a suscripciones al canal. Así que, no me río más, vamos a ir directamente a por la tierlis del Madrid, que hay algunos jugadores de plantilla y hay otros que son posibles fichajes. Vamos a ver si los ficharía yo para el Madrid o no. Vamos a ello. Bueno, la tierlis que he cogido es esta, está la casilla de intocable, de sequeda, venta, cesión, fichar y no fichar. ¿Por qué? Porque hay muchísimos jugadores, en verdad. De todas las tierlis que hay, es la mejor que he encontrado, porque están todos los jugadores de la primera plantilla, incluso algunos del filial. Y luego aparte hay bastantes fichajes. No sé si estarán todos los que están sonando, pero muchos sí que los he visto. Así que, vamos a empezar, ya sabéis que siempre por el primero vamos a empezar por Andri Lunin, portero el cual, pues bueno, si fuera por mi parte, yo me lo quedaba. Porque no te da ningún tipo de problema. Acepta el rol de suplente y ya está, pero el jugador quiere jugar, el jugador quiere ir al Mundial. Bueno, no, no quiere ir al Mundial porque Ucrania se ha quedado fuera, ahora que lo estoy pensando. Pero igual esto le puede hacer quedarse al final, porque igual se iba para tener minutos en el Mundial. Pero como Ucrania se ha quedado fuera del Mundial, igual ya Lunin ya no busca una salida. Entonces, esto va a ser, depende de lo que yo haría, no lo que quieren los jugadores y tal. Si por mí dependiese, Lunin se quedaba. Otra cosa es que quiera marcharse y tal. Si se quiere marchar, yo lo vendería con una opción de recompra, porque Courtois es que vas a tener Courtois por lo menos para 5 o 6 años mínimo. Entonces yo lo vendería y me guardaría igual una opción de recompra en el futuro o algo así. Pero si por mí fuese, se quedaba. Courtois, creo que es intocable el equipo, aquí poco más hay que hablar. Con Milita pasa lo mismo, con Álava creo que es lo mismo, son intocables. Vallejo, hombre, creo que aquí es obvio, creo que con la llegada de Rudiger, Nacho es el cuarto central, Vallejo sería el quinto. Cinco centrales en un equipo no son necesarios cuando juegas con cuatro, o sea, con dos atrás. Entonces, creo que Vallejo lo mejor sería una venta. Nacho, para mí se queda, o sea, no es un intocable porque ya por la edad que tiene Nacho, no por otra cosa, pero para mí se queda en el equipo como cuarto central, no te da ningún problema. Marcelo ya se ha ido del equipo, es decir, la semana que viene creo que es su acto de despedida, así que vamos a ponerla aquí como venta, pero ya sabéis que está afuera. Mendy, para mí, intocable, intocable, no sé, no sé si ponerle inseguidad o intocable. Intocable tampoco, porque igual si llegase a una oferta de 100 millones por Mendy o de 80 millones por Mendy, igual me lo pensaba, pero para mí Mendy es vital, es decir, por más que llegara Rüdiger y Álava pueda jugar por la izquierda, de hecho la llegada de Rüdiger es para que Álava pueda jugar por la izquierda. Si vendes a Mendy, te quedas otra vez con solo Álava expuesto al carril izquierdo y tienes que fichar un lateral. Entonces, se lo voy a dejar en sequedad por eso, porque si hubo una oferta de 80 o 100 millones, igual habría que replantearse la continuidad de Mendy. Carvajal, para mí lo mismo, para mí se queda, no es intocable porque tiene muchas lesiones, pero cuando está bien, cuando no se lesiona y tal, es el mejor. Para mí sigue siendo mejor, por mucho que algunos digan que no, Alessandro Arnol a Traff, sí, atacando son mejores, Alessandro Arnol y a Traff, pero defendiendo Carvajal les da mil vueltas a los dos. Entonces, para mí Carvajal como completo y tal, si no fuera por las lesiones, sería aquí intocable, pero lo ponemos aquí. Lucas, ya sabéis que a mí Lucas no me dice nunca nada, es decir, no... Vuelve Odriozola además, si no recuerdo mal, así que yo para mí Lucas lo vendería y me quedaría con Carvajal y con Odriozola si no se plantea a Madrid hacer un fichaje. Si se plantea a Madrid hacer un fichaje, pues también vendría a Odriozola, lógicamente. Casemiro, va a dar muchas vueltas el tema de Casemiro con lo de Chomeny, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí lo pondría en se queda, es decir, tener Casemiro y Chomeny está bien, lo que pasa es que como el precio de Chomeny ha sido tan elevado, no me sorprendería que el Madrid si llega a una buena oferta, lo coloco aquí como con Mendy, porque si llega a una buena oferta, cuidado, cuidado, si llega a una oferta de 60 millones por Casemiro así, cuidado no se bajará aquí a esta escala. Pero para mí se queda, para mí no es ningún intocable tampoco, y menos ahora que has fichado Chomeny, pero sí que lo mantendría en el equipo. Kroos, bueno, ya sabéis yo lo que opino de Kroos, es decir, creo que tampoco hace falta mucho, no sé, sinceramente no sé dónde colocarlo, porque para la Liga Española Kroos puede seguir jugando de titular y va a hacerlo de locos, porque el ritmo de la Liga Española es de pum, 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 perfecto. Para la Champions se ha visto esta temporada que Kroos no está ya para el nivel Champions, entonces tampoco va a llegar una oferta por él, porque creo que la próxima temporada se retirará, sinceramente, todo apunta a ello, ya se retirará de la selección y todo apunta a que el año que viene será su última temporada, entonces tampoco creo que venga ninguna oferta por él, así que si fuera por mí lo ponía aquí en venta. Lo que creo que va a pasar es esto, que se va a quedar porque le queda un año a contrato, entonces van a hacerlo como yo lo haría realmente. Modric creo que es intocable del equipo hasta que se jubile, Valverde se ha ganado el intocable, Ceballos, yo me lo quedaba, yo a Ceballos me lo quedaba, ya sabéis lo que me gusta a mí, Ceballos, lo que ha jugado este año ha sido increíble, ¿para qué lo voy a vender? Es decir, y menos si no llega una buena oferta, porque es que dicen, no, el Betis lo quiere y tal, sí, pero no pagan, entonces claro, Ceballos para mí se quedaría, Camavinga, lo mismo se queda, no se ha llegado a ganar el intocable como Valverde, pero lo ha hecho muy bien esta temporada, los pocos minutos que la tenía, así que para mí se quedaría, Isco ya se ha ido, Hazard, repito, si por mí fuese, si llega una buena oferta, yo por mucho que me diga Hazard que va a volver a ser el que era, yo lo siento, pero ya no me lo creo, entonces para mí venta Hazard, Vinicius ha ganado el intocable, Asensio no acaba de demostrar nada, acaba contra el año que viene, lo mejor sería venderlo, sacar pasta por él e irte a fichar a otro, Bale se ha ido ya, Rodrigo se queda, Benzema es intocable del equipo, Jovic, por H o por B o por I o por lo que sea, no juega, es que no juega, entonces para no jugar, ¿para qué vas a tener a un tío en el banquillo todos los días? Para eso dale oportunidad a otro que cobre menos, ¿no? Así que Jovic, para mí venta. Mariano, bueno, Mariano creo que no hace falta ni hablar de él. Luis López y Fui Díaz, uno de los dos va a ser tercer portero, me da igual cuál, creo que estaba siendo Fui Díaz el tercer portero, así que lo ponemos a quien se queda como tercer portero y a Luis López lo ponemos en cesión. Rafa Marín, cesión clarísima, es decir, creo que es el central con más proyección de los últimos años de la cantera de Madrid, creo que debería salir cedido a un primera, ya sea Alemania, España, tal donde sea, pero que juegue porque tiene mucho potencial, al igual que Miguel Gutiérrez, al igual que Antonio Blanco y al igual que Arribas, es decir, estos cuatro jugadores los puedo ver perfectamente en el primer equipo de aquí a dos años, pero tienen que demostrarlo fuera del Madrid en un primera porque tienen muchísimas cualidades. Luego ya otros ya, bueno, no sé, por ejemplo Sergio Santos, pues no, 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 no le veo nada. Peter yo lo mantenía, pero en el Castilla, en el Castilla, no sé si ponerlo aquí porque el que se vea el vídeo solo al final va a decir, ¿por qué se queda con Peter? Porque yo no lo cedería, yo lo mantendría en el Castilla porque es joven, entonces lo voy a poner aquí en cesión, pero que sepáis que no es cesión, que simplemente es que lo mantengo en el Castilla. Abalde, Abalde, no, Abalde sí, se llamaba Abalde, no, Abalde no, Altuve, Abalde es el de baloncesto, me he equivocado. Altuve yo lo vendería, es decir, no tiene sitio ya, es decir, volver fue en la brada y tampoco ha hecho gran cosa. Víctor Chus, Venta también en el Cádiz, ha jugado, no lo ha hecho mal del todo, pero tampoco está para volver al primer equipo. Odrio Zola, yo me lo quedaba, si no ficha Madrid a ningún otro lateral, yo me lo quedaba. Brahim, no va a volver, es decir, le queda un año todavía más en el Milan, así que lo voy a poner aquí en cesión porque sigue estando en el Milan cedido. Renier, le buscaría una cesión, a Kubo lo mismo, aunque hay que recordar que hay un cupo máximo de 7 cillos por equipo, entonces va a haber alguno de estos que vayan a tener que hacer una venta. Igual con, bueno, es que Brahim, ponerlo aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sin contar Brahim que ya está cedido, ah, bueno, claro, cuenta como cedido, claro. Peter y este fuera, ya tendríamos el cupo máximo de cedido, ya no podríamos ceder más, eh. Uno, Rafa Marín, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Arribas, Brahim, Reynier y Kubo, 7, ya está, ya no hay más, ya no puedes meter a más. Es decir, Peter porque he puesto que se quede en el Castilla y Luis López pues que se quede en el Castilla también. No puedo meter a más cedidos, entonces voy a ponerlos aquí en venta, aunque sea, estos dos, para que no se vea porque si no es que el cupo lo estamos cediendo. Creo que es de 7 como máximo a partir de esta temporada y la siguiente creo que son 6. Entonces ya está, el cupo de cesiones ya no puedo meter a más. Mayoral, yo a Mayoral lo vendía. Es decir, están diciendo que si se va Jovich y Mariano va a ser el delantero suplente, no me jodas, es decir, no me jodas. No, no, no. Mayoral para mí no tiene el nivel para ser ni siquiera suplente en el... Le pasa igual que a Mariano, lo veo igual que a Mariano. Lo que pasa es que Mariano estos últimos años al no jugar ha perdido bastante nivel, pero es que Mayoral... no, 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 yo lo vendería. Ahora ya empezamos con la lista de fichajes. Aquí esto ya... bueno. Guevardeo no ha sonado prácticamente nada para Madrid, yo no lo ficharía. Este no sé quién es, pone ahí el nombre, pero no sé quién es, no lo había oído en mi vida. Pau Torre ya no, porque un central ya con la llegada de Rudiger ya nada. De hecho, a Rudiger vamos a ponerlo aquí en fichaje porque ya es fichaje, al igual que ha hecho a Meni, que ya es fichaje, vamos a ponerlos aquí. Este es de Mirvay, si no recuerdo mal parece. Sí, de Mirvay, nada. Fofana, se habla mucho de Fofana, pero es muy joven y ha tenido una lesión esta temporada que no ha jugado nada, absolutamente nada. Si el otro día en el directo hablábamos de Kiesa, de que sería un riesgo fichar a Kiesa por la lesión que ha tenido, que ha estado más de media temporada afuera, con Fofana es el doble de riesgo y acabas de fichar a un central. Entonces, de cada año que viene o dentro de dos años, igual sí, pero ahora Fofana, no. Schultz ha ido ya al Borussia, esto imagino que esta tierra islaría en el invierno o algo así. Kundena te falta más centrales, la Croa creo que también es central, nada. Fran García, yo lo fichaba, como lateral izquierdo junto a Mendy. Y diréis, si Álava, Diego, Álava va a ser central y lateral izquierdo. Entonces, Fran García va a jugar lo mismo que Miguel Gutiérrez esta temporada o que Marcelo, porque va a jugar o Álava o Mendy en ese carril, pero necesitas tener dos tíos por puesto. Al igual que entre centrales necesitas cuatro, que son Álava, Bilitao, Rudiger y Nacho. En el carril izquierdo, Mendy y Fran García. Entonces, yo lo ficharía. Reguilón, nada, porque te van a pedir mucho por él y tampoco es plan. Pedro Porro a mí nunca me ha gustado para el Madrid, por mucho que se ha hablado de él y tal. Aztraf está en una cárcel de oro, de ahí no se sale. Marragui va a fichar por el Bayern, si no recuerdo mal, si no lo tiene ya cerrado. Pogba tendría mis dudas, pero... Es que con la llegada de Chomeny también está Ceballos y tal, es que no tiene sitio. Es que no tiene sitio. Milinko, ¿veis a vis? Tampoco lo veo. Bellingham, de cara al año que viene sí, pero este año igual no. Lo voy a poner aquí porque a mí me gusta, ¿vale? Pero que sepáis que no es un fichaje para ahora, sino que sería para el año que viene, si acaso. Gravenberg, igual que Marragui, creo que lo tiene hecho con el Bayern. Este no sé quién es. Ah, el Mahor este de Croacia, que dicen que se han fijado en él. Yo no lo he visto prácticamente nada, tampoco te sé decir. Beard. Es como Bellingham, una apuesta de futuro. Ha tenido una lesión complicada también este año. De momento nada. De Jemi va a ver qué hace en el Borussia, porque tiene muy buena pinta, pero a ver qué hace. Mbappé y Haaland ya se sabe dónde van a acabar. Blaovic acaba de fichar por la Juve. Y Julián López acaba de fichar por el City. Aquí me he hecho en falta extremos. Han puesto muchísimos centrales. Yo creo que esto lo hicieron antes de que... Esto lo han hecho en invierno, seguramente en enero. Así está Tierlitz. Porque había muchísimos centrales y no hay extremos, no hay delanteros. Estaba Mbappé y Haaland. No se sabía todavía dónde iban a acabar. Entonces, bueno. La cosa queda tal que así la tierris. No voy a tocar nada porque creo que ya está todo bien. Los siete cedidos aquí. Las ventas más o menos, salvo la de Luis López y Peter, que los mantengo en el Castilla. El resto son ventas de verdad. En Sequedas también, en Intocables también. Y en fichar igual. Lo único que sepáis que Bellingham, el único asterisco de Bellingham, es que sería fichaje de quedar a la próxima temporada. No a esta, porque esta no tiene sitio con Modric, con Kroos, con Valverde, con Camavinga. No tiene sitio, pero la próxima, si Kroos se retira o Modric se va, ahí así que habría que mirar una opción como Bellingham, que es algo más de creación de juego y no tanto de destrucción o de boss to boss como son Camavinga y Fede, que lo llevo diciendo mucho tiempo. Pero bueno, así quedaría la tierris mía del Madrid. No sé qué os parecerá. En comentarios yo digo que os voy a estar leyendo. Decidme si alguno cambiaríais vosotros de posición. Lógicamente en Sequedas, por ejemplo, Fui Díaz de tercer portero o Driozola si no se ficha a un Rhys James, por ejemplo. Pero lo dicho, en comentarios os espero a ver cuál es vuestra opinión. Sin más, si os ha gustado, un like se agradece, suscribíos al canal, activad la campanita, comentad que os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!